Al sentir toda la fuerza de su música Más fuertes que nunca Y hoy están aquí Frente a ti Conmigo soy convicioso y te metido Es probable en esta vida decir sin motivo Busco Voy a llorar el sol Ahora quiero compartir con mis amigos Y aquí estoy Te esperamos por ti Y yo no soy el mismo Pero en mi pedo te la corto ¡Básame fuerte! Quisiera ser idiota y nunca dame cuenta ¿Qué estás mintiendo? ¿Tan que me besas? Quisiera ser ¿De dónde vas a repetir? Cuando veas que no estás Si me desacomparas Con lo que a ti te di ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Oye! ¡Sale, bien, bien! ¡Para recibirnos! Que se oiga un grito El que se sienta bien mexicano Capaz de la Sierra Capaz de la Sierra Cuando se quiere como te quise Esta venera la vida que me abriste Me encuentro pa' que me voy a recordar Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye, te accióné aunque yo no me muera Me interrogaré por tu alma Oye, te accióné aunque yo no me muera Porque yo no me interrogaré por tu alma Y aunque no me quiera chiquitita No he vuelto a amarte, no me ha importado Ya no puedo ahora olvidarte Mira, te accióné aunque yo no me muera Me interrogaré por tu alma Oye, te accióné aunque yo no me muera Me interrogaré por tu alma Oye, te accióné aunque yo no me muera Y aunque no me interrogaré por tu alma Yo no me interrogaré por tu alma Oye, te accióné aunque yo no me muera Yo no me interrogaré por tu alma Oye, te accióné aunque yo no me muera ¿Venga, te accióné aunque yo no me muera ¿Venga, te accióné? Oye, te accióné? Y ahora, pues ¡Y esta puede haber esto más, si no! Tiene que hacer Que lo llama ¿Venga! Ese Yo me seguí a mi nuestra despedida Mi camino es decir que no me tuvieras más atrás ¿Será alguien que me agarró? ¿Por qué tratas sin irnos a? Peligudosas hermosas y cargosas de mi amor A depender y ser un trato entre los ojos Si yo no te voy a hacer feliz, dirías que no te voy a hacer feliz Pero te vas a repetir cuando creas que no es nada Por eso como mañana, lo que a ti te di Es la felicidad, no sé por nada con dinero No sale un amor sincero sin vivir en soledad Si yo no te voy a hacer feliz, dirías que no te voy a hacer feliz Pero te vas a repetir cuando creas que no es nada Si yo no te voy a hacer feliz Si yo no te voy a hacer feliz, dirías que no te voy a hacer feliz Aguantemos fuerte Vivir en la vida ¿Qué? Con lo que... ¿Está bonito, canta? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!